¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Hot Wheels y en esta ocasión se trata de la versión Tuned de un vehículo real y bueno, en esta ocasión, bueno, este lo compré también en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile y también me costó $1590 este mismo autito y en esta ocasión se trata de una camioneta pick-up clásica y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de la pick-up Chevy Silverado o Chevrolet como quieran decirle año 1983 Tuned versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este vehículo, como yo ya les dije, este es una pick-up precisamente y se llama Tuned Chevy Silverado año 1983 y bueno bueno, primero que nada les voy a descartar completamente reseñarles algunos de los datos de esta de la Silverado porque ya he revisado otros modelos Silverado de la otro modelo de la versión de Silverado de en diferentes de diferentes marcas Tycats como Majore Hot Wheels entre otros y bueno así que eso me lo voy a saltar bueno bueno, acá pueden verlo podemos ver que bueno, las cuatro ruedas de mi de mi vehículo hacen que pueda deslizarse perfectamente bueno, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver que la carrocería de color azul disculpen del ruido afuera que se está escuchando unas sirenas de carro bombero ahora sí bueno, podemos ver que la carrocería de color azul y podemos ver que tiene unas líneas de color blanco en los laterales y bueno, podemos ver entre sus detalles bueno, podemos ver que su motor podemos ver que tiene al descubierto su motor sobrealimentado arreglado acá lo que es encima del capó bueno, podemos ver que tiene su parrilla en cromado plateado al igual que sus faros también tiene el famoso logo de la cruz de Chevrolet incrustado en la parrilla y bueno, podemos ver que también tiene su defensa o para choques o para golpes como quieran decirle también en cromado plateado y bueno, podemos ver que tiene también simulado en cromado plateado hacia adentro sus asientos al igual que el tablero y el volante que no se nota muy bien bueno, podemos ver que acá tiene su barra antivuelco y con sus faros off-road como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que tiene tiene dos en ambos costados tiene tiene sus sus tubos de escape o escape o salida de escape como quieran decirle sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que también está simulada la la pick-up podemos ver que está simulada la puerta la puerta acceso a la misma y ahí podemos ver que tiene simulada la perilla la cerradura de la de la puerta para poder abrirla bueno, podemos ver que también tiene simulado su también tiene simulado su simulada su defensa o para choques o para golpes como quieran decirle también en cromado plateado sus luces son de de freno son de color rojo bueno, podemos ver ahí que está el logo de Hot Wheels situado acá en las en las líneas blancas en ambos costados y podemos ver ahí el Ryu que es el diseñador de Hot Wheels creador de esta camioneta muy muy bonito este esta esta pequeña pick-up y bueno bueno y y además muy simpático por muy simpática por tamaño esta misma y bueno bueno y finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos die-cats y a los fanáticos de los vehículos de die-cats de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno también decirles que bueno este como yo ya les dije al principio también lo compré en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile me costó me costó 1590 me salió bastante barata y y por fin aquí lo tengo la tengo en mis manos y siempre la he querido tener desde la primera vez que la vi y bueno y además yo ya estoy pensando en comprar otras versiones otras estoy pensando en comprar también otros ejemplares de esta simpática versión de esta Chevy Silverado con motor arreglado de Hot Wheels de hecho creo que va a salir una de color rojo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao chao chau